Si tú quieres que te cante, como cantan los amantes bajo el claro de la luna Si prefieres que te diga que eres dueña de mi vida, bajo cielo, mar o tierra Te diré lo que tú quieres, mi belleza, mi princesa y mi estrella predilecta Siempre y cuando me regales, esmeralda de tus ojos y el filón de tus caderas Y me des la propiedad de toditas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar para unir dos corazones Y me des la propiedad de toditas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar para unir dos corazones Tus secretos y algo más que me quieras entregar para unir dos corazones Tus secretos y assure lots deelles